Miércoles 16 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería en Dehesa del Valle. Con el inicio de la temporada general en el horizonte, es buen momento para ir calentando motores y disfrutar de unos cuantos lances monteros. Será en la finca extremeña Dehesa del Valle, donde tendremos la ocasión de abatir magníficos venados, damos y muflones. Con una gran cantidad de tiros a tercero, los monteros y perros tendrán que emplearse a fondo para culminar un espléndido plantel, aquí en Cazavisión.